que tal amigos de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a mostrar una aplicación para descargar música en android anteriormente ya había hecho un vídeo de cómo descargar la música pero en ese caso era en youtube y en este caso lo haremos con una app llamada tinnytoons la cual les dejaré el apk el enlace en la descripción y bien aquí como ven tienen varias opciones para descargarla aquí ven que está itunes billboard esos son como el top de las músicas pero en caso de que quieran buscar una específica le dan al buscador y ponen el nombre de la música yo voy a poner dj snake a different way la busca y van a ver que les aparecen muchos resultados seleccionan uno y le dan al botón de descargar también pueden probar en escuchar la música dándole al triángulo y bien ahí se está descargando y entonces a esperar muy bien una vez que se haya descargado la música van al reproductor de música de su preferencia y buscan el nombre de la canción en mi caso es a different way vamos a probar bien la música se ha descargado correctamente les dejaré el enlace en la descripción para que puedan descargar la aplicación y también les dejaré un enlace al vídeo de cómo descargar música desde youtube en tu android también les dejaré todos los enlaces a mis redes sociales para que puedan seguirme y apoyarme eso fue todo espero que les haya gustado y recuerden no olviden suscribirse comentar y puntuar y compartan este vídeo para seguir creciendo nos vemos en un próximo vídeo adiós